¡Suscríbete al canal! Y comenzamos a batir el merengue. ¿Y cómo sabemos que nuestro merengue está listo? Ya, quiere decir que está listo, gracias a Dios. Ya, tenemos aquí endulzante y vamos a ir agregando de a poquito y seguimos batiendo. Ahora es el turno de las yemas. Las vamos incorporando de a poquito. Miren qué maravilloso el resultado y cómo sube cuando batimos bien las claras antes. Vamos a reservar esto un ratito aquí. Vamos a mezclar los ingredientes secos. Tenemos harina, cacao en polvo sin azúcar y por último polvos de hornear. Revolvemos bien esta mezcla y lo vamos a incorporar al merengue con movimientos en bol. Y es momento de llevar esta mezcla a un molde. Agregamos un poquito de aceite de oliva. Lo esparcimos con una toalla de papel. Y agregamos un poquito de harina para que no se nos pegue la mezcla. Esparcimos bien la mezcla sin golpear. Llevamos al horno por media hora a 180 grados. Por mientras vamos a preparar nuestras leches, pero antes voy a hidratar un poco nuestra gelatina. Agregamos agüita y vamos mezclando nuestras leches. Crema light, leche condensada light, leche descremada y leche evaporada. Esta mezcla no debe superar los 50 grados Celsius porque aquí vamos a agregar un delicioso chocolate fino de leche. Esto va a quedar muy bueno. ¡Uh! Se muere. Agregamos aproximadamente una taza de estas moneditas que son súper fáciles de derretir. Miren cómo se va derritiendo fácilmente. Último paso. Nuestra gelatina que se estaba hidratando subió bastante. La vamos también a incorporar a la salsa para después agregarla a nuestra torta. El fuego está apagado hace rato, eso sí. Tengan ojo que el chocolate no puede estar nunca a más de 50 grados Celsius porque se quema. Ya. Tenemos que esperar unos 20 minutos, que esto se enfríe y continuamos. Ahí está. Voy a intentar cortar esto nuevamente para que sean tres capas. En una fuente, pongo la parte de abajo de mi torta, comenzamos a hidratarla. Pero entre medio vamos a poner la cuarta leche. Manja. Esparcimos. Segunda capa. Repetimos la acción. Decoramos con manjar. Decoramos. Tenemos acá unas ricas frutillitas. Y por último, nuestras ricas monedas de chocolate fino de leche. ¡Tarán! D серen. ¡Tarán! ¡Tarán!